Hoy es lunes 8 de julio y hoy voy a buscar trabajo para tu final challenge go get a job estoy perdiendo tiempo vamos ok en el día de hoy vamos para Econo me por ahora tenemos 5 lugares diablo soy bien lento yo quiero que me cojan así yo asorté yo asorté el primero el tipo en el frente de la tienda me cogió el resumen yo no sé si me lo vais a botar pero me dijo que tiré por igual también se vio buena gente eso fue fácil bro no tengo que hacer nada a ver que pasa en Econo yo estoy yendo de uno en uno en verdad ahora tengo que ir a coger otro y nos fuimos para el próximo ok ya fui al segundo y mi vejiga va a explotar entregué todo todo mi resumen just kidding me faltaba un lugar y ese lugar estaba cerrado y ahora ahorita pero me voy a ir para el otro área voy a mandar resumen en el otro área con mi nuevo sentido de confianza ganado porque diablo papu y tú me tú me tenías que haber visto yo creo que eso resume como que como que en verdad que si no me cogen pierden ellos yo espero que ellos no vean estos videos en verdad en verdad a mi no me interesa ser parte de la sociedad un hombre trabajador que contribuye a la sociedad eso no me interesa lo que me interesa es lo que me interesa es estoy empezando y ya no te estoy y ya no me interesa no me interesa pero mira esto mira esto saca esto está podrido está mojoso está mojoso y ya no te estoy 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 está tan, no lo hará tanto como ahora cuesta todo el night Bueno, a veces la pesca no va como planeado, la pesca no fue para nada plan, la caña de Jorge se enredo y yo me pesque a mi mismo, por lo menos el guante, literalmente no sale, esa era la señal para irnos. Nos encontramos en el profundo oeste de Puerto Rico y Jorge tiene un show a las 9 y media, son las 8 y 20, y obviamente no dije, el show es en San Juano. Hey Angie, este es el próximo artista, el beatmaker, producer y rapero directamente desde Junkos, vamos a romper. Vamos a trapear, a rockear y corrido, estamos activos. Estamos. El que me inducí, con solo ser amigo, no puedo sustituir. Ya intenté bichar, y me la saco del fin. Se robó mi mente, una delincuente. Yo no estaba indiente, pero la vi mente. Con bici frea, no se me quiso hacer. Vamos a controlar los horarios, vamos a hacer policía. No es la mi manico, no es la muñeca que veo. Así que vuelvo a matar los rejos. Má, me re buscan por ti, te recodis, coñetá. Así que ya, por favor, véjate mi mamá. Má, me re buscan por ti, te recodis, coñetá. Má, me re buscan por ti, te recodis, coñetá. Papi, cabe bien después del show. Yo te quiero. ¿Es tuyo o es mío? No, 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 no. No, 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 no. Está partiendo el pan papi. Está partiendo el pan papi. Está acá. Mi canal cumplió un año Y Quería hacer un video especial De un año Pero no se siente No se siente ni que he hecho tantos videos No se siente que he hecho mucho O sea, he hecho bastante Pero Está cool Llego un año a mi canal Chévere Ya le había estado haciendo esto por un año O sea, es una cosa rara Cuando siempre postea Y miras para atrás a tus videos anteriores Es medio rarito En una forma que no puedo explicar Yo me paso viendo mis videos Yo me acosté tarde O sea, no soy tan narcisista Pero Anoche me acosté como a las 2 de la mañana Yo estaba viendo mis videos viejos Mi vida Mi vida Honestamente Mi vida vieja De hace un año Mucho ha cambiado en un año Un montón de cosas han cambiado Un montón de veces Yo empecé a hacer videos Yo empecé a hacer videos como que En una etapa tan evolutiva de mi vida Like Casi todos mis videos He estado por fases En un año nada más Literal esto Porque llevo un año He pasado por un par de fases De mi vida Muchos cambios Muchas cosas Distintas Como que estoy entrando a mid-20 Cumpleaños Feli Cumpleaños Feli Cumpleaños Manic Canal Cumpleaños Feli